Organizaciones sindicales rechazan el acuerdo entre el gobierno y el sector de los trabajadores en torno a las propuestas de reformas laborales, por lo cual anuncian movilizaciones y también huelgas. Ante el anuncio del gobierno de un supuesto acuerdo en las reformas laborales con el sector de los trabajadores, que se habría logrado dentro del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, organizaciones sindicales rechazaron que esto haya sido consensuado. El Parlamento Laboral Ecuatoriano señala que quien funge como representante de la clase obrera no los representa. Ese acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo, que no representa a la clase trabajadora, es totalmente rechazado por el Parlamento Laboral. Confiamos también en que el Frente Unitario de Trabajadores reaccione contra ese dirigente, que no ha sido consecuente con su historia y con el compromiso de clase. Reformas que consideran solo llevaría a la precarización laboral y a la violación de derechos, por la cual las califican como inconstitucionales. Apenas el gobierno presente su proyecto, nosotros presentaremos una medida cautelar ante la Corte Constitucional para que, en salvaguarda del daño grave y inminente que se puede ocasionar a la clase trabajadora, la Corte Constitucional dicte como medidas cautelares la suspensión del tratamiento de ese proyecto para su revisión de constitucional día previa. Acuerdo que también fue rechazado por el Frente Unitario de Trabajadores, FUD, pese a que en la reunión del Consejo estuvo quien sería su representante, Edgar Sarango, quien respaldó las propuestas de reforma. Ante ello, el presidente de esta organización sindical, Mesías Tatamués, aseguró que esto no fue consensuado, por lo cual analizan el caso de Sarango. En ese Consejo del Trabajo, el Frente Unitario de Trabajadores no es parte. En ambos casos ya analizan las fechas para volcarse a las calles y no descartan una huelga. En Guido informó Adriana Rojas.